Hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Cisachés. Varios de mis suscriptores me han pedido que suba alguna partida de El Mago de Riga, obviamente me refiero al gran excampeón del mundo Mijail Tal, quizá el mejor jugador de ataque de todos los tiempos y obviamente en este vídeo vengo a complacerlos pues les traigo una de las mejores partidas que se recuerdan de este gran jugador. Esta se jugó en la ciudad de Varna en Bulgaria en el año 1958 y su víctima fue el gran maestro local Milko Bobatzov, un jugador obviamente muy fuerte pero que nada pudo hacer contra la genialidad de Mijail Tal que de hecho le sacrificó la dama apenas en la jugada número 11 cuando parece que las blancas estaban perfectamente desarrolladas y con una buena posición pero pues esto era típico de Mijail Tal así que bueno si quieren que esta serie continúe por supuesto tienen que apoyarme dándole like al vídeo para que llegue a muchísimas más personas suscribiéndose al canal y por supuesto activando esa campanita. Ahora vamos a ver la partida. Con las piezas blancas en este enfrentamiento el gran maestro Milko Bobatzov iniciaba con la jugada de 4 mientras que el Mago de Riga, el gran excampeón del mundo Mijail Tal respondía con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Bueno obviamente tenemos aquí una defensa India de Rey que obviamente es conocida por ser bastante agresiva. F3 aquí por parte de Bobatzov, enroque de Mijail Tal, caballo G, E2 y C5. Esta es una de las rupturas típicas en la India de Rey, bien sea se rompe en E5 en C5 o también en E5. Las blancas juegan alfil E3, otra vez una jugada también típica, también es común aquí jugar D5 ganando espacio pero bueno tras alfil E3, Mijail Tal juega caballo B7, dama D2 por parte de las blancas, A6 de Mijail Tal que se prepara en algún momento para romper con B5 y ahora enroque largo. Esta es una jugada que demuestra cierta valentía y es que se quiere jugar una posición de enroques opuestos que normalmente son muy emocionantes y arriesgadas. Otra jugada normal aquí podría ser D por C5 y tras caballo por C5, caballo D4 con donde las blancas pues mantienen una ligera ventaja debido a la actividad de sus piezas. Sin embargo tras enroque largo aquí Mijail Tal juega dama A5 y aquí ya empieza a tejer una pequeña trampa o más bien empieza a acomodarle la oportunidad a las blancas de que crean que tienen una trampa y es que aquí hay un tema típico cuando la dama está en A5 en defensa. Las blancas juegan Rey B1, una jugada lógica aquí defendiendo el peón de A2, jugada profiláctica y ahora Mijail Tal juega B5. Continúa dejando su dama en el aire en A5 y sigue proponiendo a las blancas que busquen esa celada que existe en esta posición y en este momento pues su rival Bobotsop juega caballo D5, un golpe típico en estas posiciones. Fíjense que la idea es tender una pequeña celada. Aquí es donde Tal pues saca su magia y realiza el sacrificio de dama espectacular y es que juega caballo por D5, sacrificando completamente su dama aquí. Fíjense que la celada consiste en que si las negras juegan dama por D2, pues las blancas juegan caballo por E7, jaque intermedio y tras la retirada del Rey viene torre por D2, tras lo cual sencillamente pues las blancas ganaron un peón y las negras no tienen ninguna compensación. Y otra jugada como dama D8 pues ya es bastante pasiva. Las blancas pueden jugar simplemente caballo por F6 y tras caballo por F6 D por C5 con lo que nuevamente pues las blancas tienen un peón de ventaja ya que las negras no pueden capturar por la dama que está indefensa en D8. Pero bueno aquí Mijail Tal juega caballo por D5, un espectacular sacrificio de dama, aunque en el caso de Mijail Tal pues ya nos tenía acostumbrados a esto, todo el tipo de sacrificios increíbles. Las blancas se comen la dama con dama por A5 y caballo por E3. Ahora lo particular de esta jugada o este sacrificio es que según el módulo es completamente correcto. En muchas partidas Mijail Tal se arriesgaba sacrificando piezas y a veces su rival tenía defensa, lo que pasa es que era complicada esa defensa y la psicología también marcaba a sus rivales que se sentían aplastados por un golpe táctico tan brutal. Aquí sin embargo el sacrificio de Tal es correctísimo. Las blancas juegan torre C1 quitando la pieza y bueno aquí comienzan a jugar un poco pasivo y eso es normal. Lo mejor aquí para las blancas era torre D3, una jugada más activa atacando el caballo. Tras caballo por C4, dama E1 y bueno la posición está complicadísima. Tras torre C1 sin embargo Mijail Tal juega caballo por C4 atacando la dama blanca y ahora torre por C4. Aquí ya las blancas empiezan a entrar como en desesperación y es que obviamente les parece muy fuerte ese caballo en C4 y deciden cambiarlo por una torre. Aquí lo más correcto según el módulo era dama E1 jugando pasivo. Tras C por D4, caballo F4 y bueno la posición sigue confusa. Las negras tienen caballo de E5 y aquí no hay nada claro. Pero tras torre por C4 que fue lo que jugó Mijail Tal captura la torre y ahora caballo C1. Otra vez aquí las blancas juegan un poco pasivo aquí. Lo mejor era buscar actividad con caballo F4. La idea es la misma, atacar el peón de C4. Tras alfil por D4, alfil por C4, caballo E5 y alfil B3. Las negras de hecho tienen ligera ventaja pero bueno las blancas allí poco a poco se van defendiendo. Sin embargo tras caballo C1 que parece una buena jugada defensiva realmente es algo pasiva. Torre B8 por parte de Tal que ya empieza a enfilarse aquí al punto B2. Alfil por C4 de las blancas. Aquí esto quizá ya es un error. Y caballo B6 de Tal. Técnicamente aquí mejor era alfil por D4 directo tocando en B2. Y tras B3 caballo B6. Pero bueno caballo B6 también plantea allí algunos trucos fuertes. De hecho amenaza directo el alfil. Y alfil B3. Otra vez las blancas juegan quizá lo más lógico intentando defenderse. Ya que por ejemplo alfil por A6 que es lo que recomienda la máquina parece muy arriesgada. Alfil por D4 y tras caballo B3. Bueno aquí no hay nada claro pero cuidado porque las negras en algún momento tendrán torre A8. Ahora tras alfil B3 alfil por D4 de Mijail Tal y dama D2. Este sí es el error decisivo de la partida. Aquí todavía las blancas tenían cierta oportunidad con caballo E2. Y tras alfil por B2. Ojo que este bombazo durísimo. Las negras están mejor pero las blancas quizá tienen un rey D2 intentando huir. Obviamente no se pueden comer el alfil porque viene caballo C4. Haque doble. El alfil está clavado y caería la dama. Sin embargo tras dama D2 a las blancas ni siquiera les va a dar chance de mover la torre aquí en H1. Ya que el ataque de Tal va a ser brutal. Alfil G7. Una jugada tranquila que amenaza C4. El alfil ya está defendido. caballo E2 de las blancas y C4. La idea de Tal es abrir esta columna para poder atacar junto con el alfil el punto B2. Alfil C2 por parte de Bobsov y C3. Tal ataca con todo. Dama D3 aquí de las blancas y es que fíjense que si caballo por C3 vendía caballo por C4 y ya esto está definido. Viene torre por B2 y ese rey va a colapsar en cualquier momento. tras dama D3. C por B2. Ya este peón es muy peligroso en séptima. Caballo D4 intentando bloquear el alfil. Alfil D7 Tal con toda la calma del mundo. Sigue desarrollando sus piezas. Le abre campo a la torre de F8 que no está jugando. Torre D1 por parte de las blancas que por lo menos logran mover esta torre o activarla o intentar activarla. Torre F8 de Mijail Tal. Alfil B3 y caballo A4. Bueno, esta jugada es brutal. Ya se amenaza caballo C3 con ventaja decisiva. Aquí las blancas eliminan el caballo con alfil por A4. Alfil por A4 atacando la torre. Caballo B3 intentando cerrar el paso a las piezas negras. Pero torre C3. Este alfil es una máquina imparable que apoya las piezas negras. Dama por A6. Las blancas por lo menos van a morir llenas. Alfil por B3 eliminando la última pieza defensora. A por B3 y torre Bc8. Fíjense que en esta posición ya las blancas están completamente perdidas. No se pueden comer el peón de B2 porque vendría un hacke a la descubierta perdiendo la dama con lo que quedarían con demasiado material de menos. Aquí Bobotsop juega dama A3. Y es que la máquina de derecho recomendaba dama por C8. Pero tras torre por sencillamente esto es pieza además. Peón en séptima. No habría mucho que luchar aquí. Tras dama A3 sin reembargo le permite a Tal un remate mucho más bonito. Y es que el mago de Riga juega torre C1. Torre por C1 de su rival. Y tras torre por C1 Bobotsop decide abandonar porque se da cuenta de que está mate en una jugada de forma imparable. Fíjense que rey A2 sería única y ahora B1 igual da más a que mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida de Mijail Tal? Obviamente para mí es un gran placer analizar estas partidas porque todas de Mijail Tal son realmente entretenidas. De hecho ya en el canal tengo algunas de hace mucho tiempo que subí y les invito que vayan a verlas. Se las voy a estar dejando en algunas tarjetas para que disfruten de estas obras maestras de Mijail Tal. Si les gustó esta partida tanto como a mí por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para poder seguir subiendo este tipo de vídeos y que ustedes les avisen cuando yo lo haga. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.